¡Aquí creen que me encontré! ¡Hola! Yo soy Diana Salgado. ¡Hola, hola! Yo soy Eduardo de Álvaro. ¡Hola! Soy América Moresky. Y estas son las noticias de arte, cultura y entretenimiento para esta semana. Ante el arribo del huracán Delta, la Secretaría de Cultura informó que las zonas arqueológicas de Tulum, Cobá, Muyil y San Gervasio en Quintana Roo y de Chichen Itza, Ecbalán, Mayapán, Sibilchatún y Guzmal en Yucatán, no tendrán acceso al público hasta que existan condiciones seguras para visitantes y trabajadores. Por segunda ocasión, este domingo, artistas, ciudadanos y representantes de diversos organismos realizaron una cadena humana en oposición al megaproyecto de Chapultepec, encabezado por el artista Gabriel Orozco. Demandaron transparencia en la administración, manejo y diagnóstico del proyecto. Tras el descubrimiento de 13 sarcófagos de aproximadamente 2.600 años de antigüedad en la necrópolis de Saqqara, ahora las autoridades egipcias han anunciado el hallazgo de un total de 59 ataúdes de madera en perfecto estado de conservación, con sus momias intactas. Dichos sarcófagos han sido presentados a los medios en un evento que contó, entre otras autoridades, con la presencia del secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Con ceremonia virtual, se han ido entregando los prestigiados premios Nobel, entre los que destacan el de física, otorgado al astrónoma Andrea Gués por su hallazgo junto con Reynald Kensel del agujero supermasivo del centro de nuestra galaxia, y los de las científicas Emmanuel Charpentier y Jennifer Duna, que fueron distinguidas con el de química, por sus aportaciones respecto a las tijeras genéticas que permiten realizar modificaciones en el ADN. Pese a que durante esta pandemia el arte ha sido un apoyo para mucha gente, el sector cultural ha sido duramente afectado por la emergencia sanitaria. Hace un par de semanas, la Ópera Metropolitana de Nueva York anunció su cierre hasta septiembre de 2021. Las industrias creativas, que en Europa representaban casi el 0.2% del PIB, han tenido pérdidas por miles de millones de euros. En Londres, la Ópera Real de Gran Bretaña anunció la subasta de un retrato de David Hodney. Economistas de todo el mundo prevenen un duro golpe a las industrias creativas. Ante ello, las y los integrantes del gremio artístico te pedimos que no nos abandones. ¡Sigue consumiendo arte! Luego de llevarse el premio del Jurado de Críticos Independientes como Mejor Dirección y El Sorriso Diverso como Mejor Película Extranjera de Interés Social, la cineasta mexicana Juliette Olaizola recibe el premio del público en el Festival de Cine Latinoamericano de Villarris, Francia, por su más reciente cinta, Selva Trágica. ¡Hasta Francia, nuestras felicitaciones! La idea comenzó cuando empecé a ver en Europa que el fascismo, la ultraderecha, la falsa izquierda, tomaba fuerza. Con estas palabras, el cineasta Michel Franco explica su nueva cinta, Nuevo Orden, que transcurre en un escenario distópico en donde una rebelión tiene como resultado el caos y la militarización. Su tráiler, que fue recibido con gran polémica en las redes sociales, anuncia su estreno para el próximo 22 de octubre. Y te recuerdo que este 25 de octubre a las 6 de la tarde tenemos una cita con Majosa, que nos llevará a un recorrido por su galería virtual hasta tu ventana digital. Presenta su nueva serie, Historias del Campo Santo. No te la pierdas en nuestro canal de YouTube. Entrada libre. Donativo voluntario. Regresamos a los escenarios. Con todas las medidas sanitarias, El Ovid presenta su concierto La Diabla en el Teatro Benito Juárez. Cuatro únicas funciones del 15 al 18 de octubre. Boletos en la Plataforma de Teatros de la Ciudad de México. Nancy Sammer trae para ti su más reciente videoclip, Amaranto. No te lo pierdas el próximo 15 de octubre en su canal de YouTube. Y no se te olvide que ya puedes escuchar la nueva producción discográfica de Ada Castro, Trascender, disponible en tu plataforma musical favorita. Somos la imperfección entre los cimientos.